Luis Di Salvo, que ha escrito sobre tantos millones de euros, porque ha repasado la vida como ninguno de los periodistas, de los más grandes jugadores, de los más grandes deportistas. Ayer, en la reunión del Círculo de Periodistas Deportivos, cerrando el año, se acordaron muy bien, tú y yo, fundamentalmente, Juan Presta, pensando que muy pronto van a volver a juntarse con este universo literario al que aportan los periodistas deportivos y a Alfredo Luis Di Salvo en particular. ¿Cómo estás? Te saludamos por Ecomedios 1220. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte, Julito, y lo mismo a Diego Carbone. Bueno, muy bien. ¿Cómo te sentás en este mundo económico que nos está asaltando a nosotros, los del mundo del fútbol? Y bueno, es complicado, ¿no es cierto? Yo, la verdad que te estaba escuchando con mucha atención porque no sabía que la selección de Inglaterra tenía ese precio y que nosotros damos esto. Bueno, pero somos campeones mundiales, ¿no? Como dice Messi. Y tiene razón, y Messi no está colocado entre los jugadores que más dinero ganan, ¿eh? No, 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 mira. Ya lo ganó todo, ¿para qué quiere más? Tengo acá una lista. Martínez, Martínez, el goleador del Inter, con 37 goles, cuesta 20 millones de euros, más que Julián Álvarez, que aparece como segundo entre los argentinos más caros. Luego vienen Enzo Fernández, con 80 millones, y Alexis McAllister, con Cristian Romero, con 65 millones. Y Lionel Messi ocupa el 232 lugar en el mundo, con 35 millones de euros. ¿Cómo se ha repartido por todo el mundo esto? Y bueno, pero Messi ya está por colgar los botines dentro de poco, así que no puede utilizar mucho. Yo creo que va a jugar el próximo mundial, ¿no? Y después se dedica a los hijos y a la mujer. Y sí, ahora, me extraña la cifra, ¿no? Yo pensaba que era un jugador que ganó 8 balones de oro, que siempre gana el Olimpia de Oro. No sé, ¿viste? Es llamativo esto. Sí, es raro, porque debe ganar eso nada más que por aparecer en publicidades. No sé, no sé, porque él lo gana legítimamente, ¿no? No vamos a poner en duda eso. A mí me parece que, no sé, que Messi lo que más hace, que nadie, ningún jugador lo hace, es la acción social que él hace. O sea, Messi, con su fundación, no sé, hizo 19.600 colegios en todo el mundo. Sí. Y bueno, trabajo bárbaro. Qué bueno, mi querido Di Salvo, que recuerdes que repitas y en voz alta la cantidad de escuelas en los lugares carenciados, naturalmente, en los que ha participado el buen sentido de Messi. Sí, no, no. Messi es una cosa seria y además le molesta que lo difundan. Pero realmente ahora el trabajo que está haciendo con los israelíes respecto a la ceguera, que dice que va a solucionar el problema de ceguera en el mundo, y yo creo que le van a dar el premio Nobel de la paz a Messi. ¿Qué querés que te diga? Porque ocuparse de las cosas que él se ocupa, porque él también prioriza la educación sobre todos los valores humanos, que también es algo que yo comparto con Lionel Messi. Y es algo que tendríamos que representar con una bandera más grande a propósito de la selección argentina de fútbol. La Argentina está ubicada en el primer lugar del mundo a propósito de su selección. Una selección que al margen de lograr los resultados que le acreditan el título del mejor equipo del mundo, reparte sonrisas como lo más común. Buen sentido, colaboración, sentido solidario. Es un verdadero mensaje. Y de esto deberíamos estar orgullosos, que el fútbol le está repartiendo a un mundo que está viviendo el caos de una guerra permanente, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Y sin embargo, bueno, Messi sigue teniendo la humildad de siempre, ¿no? Y eso también es rescatable. ¿No perdió el pibe de barrio? No, no perdió para nada. Vos imaginate que va a ser un amistoso con Newell's. Sí. En el Inter de Miami. Y ya estaban agotadas las entradas. Hizo una licitación de las seis camisetas que él utilizó en el Mundial y se vendieron en tres millones de dólares. O sea, qué sé yo, tiene esas cosas, ¿no? Y tiene esas cosas que... Y tiene esas cosas. En este momento en que el fútbol está generando una realidad económica que no había tenido sentido nunca. Exactamente. Fue creciendo, siempre fue importante. Fue creciendo, pero llega a esta altura, ¿eh? 2023, 2024, que está por empezar, 2025, que será impresionante la cantidad de millones de dólares en todo sentido que se muevan. Y sí, vos fijate, Julio, que popularizó de tal manera el fútbol en Miami que es el primer deporte que los aficionados más convoca el fútbol. Exacto. Logró Messi, todavía no en todo Estados Unidos, sino en la parte sur de los Estados Unidos, lo que no logró Pelé, porque también lo intentaron hace muchos años, esto de inventar el fútbol, porque casi no existe en Estados Unidos, a través de Pelé. Y no pudieron. Pero ahora la mitad de Estados Unidos para el sur se ha transformado, lo leía el otro día, en un país futbolero. Futbolero. Y con la palabra fútbol escrita en castellano. Fútbol. Claro, exactamente. No en inglés. Realmente es para sorprenderse, ¿no? Yo fui un gran amante, como todos a toda Argentina, de Diego Maradona, pero las comparaciones, como decía Adolfo Pedernera, son necesarias para definir situaciones. Si uno se pone a analizar un poco, hasta Messi hizo los goles que hizo Maradona, porque hizo uno con la mano, ganó un mundial como Maradona, llegó a tres finales. Hizo un gol igual al de Maradona en el Mundial, gambeteándose a una cantidad de jugadores. Ah, sí, claro. Casi idéntico. Un calco. No, no, sí, claro, casi idéntico. O sea que, y además superó la cantidad de goles que hizo Pelé. Sí. Y bueno, tiene 820 goles, Messi. Y además está un buen tipo que puede andar por las calles de Miami y que la gente no lo moleste. No lo molesta a nadie, porque inclusive el Kun Agüero le dijo, mirá, si querés ir a descansar, andate a una playa de Hollywood. Y Messi le dijo, no, mirá, yo voy a la playa acá y nadie, más que saludarme o sacarse alguna foto, no pasa más nada. O sea que él está tranquilo, está disfrutando de su vida. Triunfó en Barcelona, triunfó en el PSG. Y bueno, ya le dio títulos al Inter de Miami. Logró el Mundial que se le negaba, que no quería ser de él. Sí, exactamente. Él llegaba a tres finales y recién pudo salir campeón mundial. Y después, bueno... Es la única palabra que él reconoce no haber cumplido. Porque el público argentino lo trató, no el público uruguayo, nosotros, el público argentino lo trató muy mal. Más que mal, pésimamente mal. Le hizo la vida... Que lo llevó a renunciar. Le hizo la vida imposible a punto tal que anunció que renunciaba al fútbol argentino. Sí. Después recordó... Pero no te olvides. Reconoció que es la única vez la única vez que afortunadamente esto es mío, no cumplió con su palabra. Efectivamente. Porque si no, no hubiera tenido esa despedida por entre comillas porque para mí va a jugar el quinto mundial y va a batir el récord porque ningún jugador en este planeta ha jugado cinco mundiales. Y a mí me parece que va a llegar aunque sea de media hora, de 15 minutos. Bueno, para mí sí es suficiente eso. Sí, yo también pienso en este interrogante que él mismo ha colocado en alguna oportunidad que es el próximo campeonato mundial y lo va a jugar. Y lo va a jugar. Va a llegar, por supuesto, tiene que, al decir esto, no nos evitemos de caer en los riesgos que tiene cualquier jugador de fútbol a cualquier edad. Jugando al fútbol todos los fines de semana o dos veces por semana, como se juega ahora, tenés una lesión a la vuelta de la esquina. no lo saquemos y sin embargo a Messi no le gusta salir. No, no se enoja. No, no se enoja, no quiere que lo saquen. O sea, es un jugador totalmente íntegro que hasta no quiere salir del fútbol, de la cancha. Lo que todavía nos falta encontrar es, yo estoy seguro, pero estoy seguro porque me parece a mí, no porque tenga los datos, que Leonel Scaloni va a seguir dirigiendo la selección argentina. No solamente en la Copa América inmediata, pero todavía no se desata la palabra total de Scaloni diciendo yo sigo dirigiendo la selección. Lo va a ser, lo va a ser, pero Messi ya va a tener más años, yo creo que se va a convertir en una especie de armador director técnico dentro del campo de juego. Es verdad, sí, es muy factible que suceda eso. Ahora, yo, investigaciones que hice personales porque quería saber, o sea, esa expectativa que siempre tiene el periodista, ¿no? Estuve investigando y vos sabés lo que me dijeron que ya Scaloni ganó todo y no cree que va a seguir ganando. Este es el problema más serio que tiene. Él no piensa que va a ganar de vuelta la Copa del Mundo. En realidad, todos los misterios que hay alrededor de, bueno, si se confirma, si sigue, si no sigue, pero no se han afiliado a esto que vos estás recordando que él cuando dijo tengo dudas, me trabaja mi cabeza porque la vara está muy alta. Exactamente. Más que esto, más que lo que logró es imposible. Un campeonato más sudamericano, un campeonato mundial será agregar un dato, pero no es incorporarle un elemento que él no tenga. Y entonces él sostiene que la vara de la selección argentina está muy alta. Y entonces está pensando seriamente si está en condiciones de poder superar esa altura. Y si puede rearmar un equipo como este porque hay muchos jugadores que a lo mejor no están en el próximo mundial. Y sí, además, o sea, uno, yo veo fútbol desde el año 56, 57. O sea, que tengo algunos partidos encima, ¿no? Trabajé con Carlos con Parnizzari 10 años, o sea, y hacía al borde de la cancha de arriba como hacía Tití Fernández. Bueno, yo creo que un equipo como ha formado Scaloni nunca se dio en Argentina. porque es un equipo que los que están afuera y los que no juegan hinchan por el equipo. Nadie se pelea. Nadie se pelea. No sucede, por ejemplo, cuando se fue Enzo Fernández que se liberó de River, se despidió. Bueno, no se saludó con Demichelli. O sea, a veces pasan cosas que uno no le encuentran explicaciones. porque pueden haber discutido, pueden haber tenido distintos puntos de vista, pero es el último partido tuyo, vos sos el máximo ídolo hoy de River. Yo no sé cómo no se saludan. Esto me llama la atención. Y terminó abruptamente la relación. Pero ahora, en esta temporada donde hemos vivido inundados de fútbol, porque era encender el televisor, los que todavía pertenecemos a esa época. Y cuando no tenés la liga inglesa, la liga italiana, la liga francesa, la liga belga, están jugando los brasileros, algunos de los tantos campeonatos que se juegan en la Argentina. Pero ahora muchos medios están aprovechando este parate que hay para recordar que he visto el campeonato mundial de Argentina entero. Y anoche, durante un rato, cosa que me sorprendió tanto, un rato largo, casi un tiempo, vi Arabia y Argentina. Cuando el equipo árabe le ganó a la Argentina por dos tantos contra uno, recordándome, mientras estaba mirando eso, que Argentina ganaba por un a cero, y Arabia Saudita le hizo dos goles y le ganó el partido. Entró en el campeonato mundial perdiendo un encuentro que teóricamente era fácil, era muy accesible para la Argentina, ¿no? Sí. Y yo creo que Argentina cuanto más lo exigís, mejor juega. Me da esa sensación a mí, ¿no? Me dio esa sensación contra Francia, por ejemplo, en la final. No les gusta perder. No les gusta perder, tienen un amor propio y tienen un ansia interna que realmente es incomparable. Pero aún viéndolo perder contra Arabia, nada menos que el arranque del campeonato mundial, me estaba acordando de la filosofía futbolera que es mucho más profunda de Marcelo Bielsa. Se puede ganar o perder. Lo importante es los procedimientos, la corrección de los procedimientos con los que se juega. La verdad que el ejemplo que estás dando, Julio, yo lo comparto absolutamente porque considero que Marcelo Bielsa es un caballero en todo sentido. Jamás habla mal de un árbitro, jamás habla mal del equipo, tiene esas frases que realmente a uno lo sorprenden como diciendo en el fútbol hay que ganar o ganar y tiene razón. Tiene razón. En el fútbol y tiene razón. vos sabés que yo esperando que ustedes me llamen me puse a pensar una de las anécdotas mejores que encontré de los libros que escribí fue cuando debutó Francescoli que paradójicamente fue el mismo día en que el negro López jugó en Boca porque él debutó contra Boca y entonces bueno en todo el partido dice al principio fui muy resistido por la hinchada y si lo analizamos dice era lógico porque claro no jugaba el negro López ese día no jugó Alonso que era su máximo ídolo son los cambios que tiene permanentemente el fútbol y el referino se está diciendo que se acabó el tiempo que afortunadamente todos estos recuerdos están en la amplia bibliografía de Alfredo Luis Vizalvo muchas gracias Alfredo querido bueno muchas gracias por llamarme un abrazo grande Diego Carbone que inicie muy bien el año igualmente para vos me afecto muy importante hacia Horacio Frega y Julito mañana estamos juntos hacemos el programa juntos un abrazo un abrazo enorme para los dos gracias nos vamos Diego hasta el miércoles hasta el miércoles